Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo más filtraciones que se han hecho esta semana Y bueno, nada más puse la pantalla de las noticias de este mes Simplemente porque no voy a hacer un video exclusivo de estas noticias Ya que no son una gran cosa Pero como de estas filtraciones voy a hablar de dos cositas De las primeras dos cosas que aparecen aquí Que son las recompensas de la elegante Mai Y el posible duelista legendario que nos vayan a dar por el duelómetro Así que bueno, ahora si vamos a empezar con las filtraciones de esta semana Primero, los duelos especiales regresarán No sabemos exactamente que vayan a poner en estos duelos especiales La primera vez que salieron los duelos especiales creo que fue el de Exodia O sea, todos los que entrábamos en estos duelos especiales Nos aumentamos a alguien más y ambos jugadores empezábamos con las cartas de Exodia en nuestro Dex Añadidas a nuestro Dex O sea, ese prácticamente era la misma habilidad que tiene Yugi Moto De las cartas del abuelo Pero podía ser usada con cualquier personaje Y bueno, ese fue los duelos especiales que tuvimos hace un año prácticamente Pero esta vez no sabemos exactamente que vaya a ser Pero lo siguiente tal vez nos de una pista Y bueno, también nos dice algo de un personaje Lo siguiente es Carnival Un carnaval Esparrobas Duel Carnival Se hace el carnaval de Esparroba Y bueno, la razón por la que lo estoy juntando Es porque justamente salió ahorita también Entonces no sabría decirles Si la razón por la que eso está Es por el hecho de que sean Los duelos especiales Sean a base de Esparroba Por alguna razón O También la misma razón por la que puse Lo de las noticias atrás Es porque posiblemente también Esto sea parte del evento de la Marta de Duelos Y que posiblemente sea Esparroba El duelista que van a dar Y no nada más eso Sino que también pusieron Habilidades de Esparroba Que ahorita lo vamos a ver Nada más que Primero vamos a terminar de ver esto Bueno, el título del evento Se llamaría Duel Carnival Y también dice Pick up card Your team wins Eso de pick up card Es como cuando salió la isla de duelos Que decía pick up card también Y lo único que hace Es agarrar una carta de tu deck Creo que es el monstruo más poderoso Y ponerlo como representativo Simplemente es lo mismo Que ahorita está el vagabundo Siempre que te mandas al vagabundo Te ponen una carta Simplemente para indicarte Qué tipo de deck está usando Entonces Está un poco raro Que en un evento De duelómetro O sea Que vamos a desbloquear El personaje Nos pongan El deck Si siempre va a ser el mismo deck Es por eso que lo puse aquí Es por eso que pienso Que es de los duelos especiales Que nos van a dejar Ver una carta del oponente Para que más o menos Nos demos una idea De lo que Tiene el oponente Pero bueno Como dije También salieron habilidades Para Sparroba Entonces No sabemos Si vaya a ser Sparroba El de El duelómetro Yo sigo pensando Que va a ser Cyrus ¿Por qué? Porque también salieron Habilidades para Cyrus Antes De hecho Ya lleva casi Como un mes Desde que salieron Las habilidades de Cyrus Entonces Desde ese entonces Ya nos habían dicho Que el duelómetro Iba a llegar Con un nuevo personaje Y salieron Las habilidades de Cyrus Entonces Por eso mismo Pienso que sigue siendo Cyrus Y no Sparroba De todas maneras Si no has visto Esas habilidades de Cyrus Estará apareciendo ahorita En la parte derecha Superior de la pantalla Y también lo dejaré En la descripción del video Por si al final Lo quieres ver Pero bueno Vamos ahora si A las habilidades Que salieron de Sparroba Primero está Psychic Vision Y dice Usa ESP Powers Para mirar Las cartas De la mano De tu oponente Hasta el final De tu primer turno Tu mano inicial Se ve reducida A tres cartas O sea Te quitan una carta Debido a esta habilidad Mientras esta habilidad Este activada No podrás ver Los detalles De las cartas De la mano De tu oponente O sea Si no podrás hacerles click Para ver los detalles De que hacen Simplemente vas a poder ver Las imagencitas En chiquito Pero bueno Supongo que es como Una restricción Y luego también dice Que tu oponente No puede activar Efectos De cartas Que tengan que revelarse Para poderse activar Siento que Siento que este efecto Negativo Para tu oponente Fue más bien Porque Konami no pudo Programar bien Esta habilidad Y simplemente Lo que hace La habilidad Es voltear Las cartas De tu oponente Entonces como Ya están volteadas Y esos efectos Tienes que voltear La carta Pues no se pueden activar Y como no lo pudieron Programar bien Pues tuvieron que ponerla Así como Ah si es parte De la habilidad Es para hacerla Más poderosa Y bueno Sigamos con La siguiente Psychic Onslaught Al principio Del duelo Puedes añadir Uno o dos Jinzos A tu deck Y barajearlo Esta habilidad Está un poco rara Yo al principio Pensaba que era Ah si de tu mano Añádelos Y vuélvelos A barajear Suponía que era Para no tenerlos En la mano Y poderlos convocar Especialmente Desde el deck Pero no Parece ser que es como Si fuera De fuera del deck Vas a añadir Uno o dos Jinzos Es como el Parásito Que añades Uno o dos Parásitos Al deck De tu oponente Así también Puedes añadir Uno o dos Jinzos A tu deck Supongo que esto Es porque Nada más Nos van a dar Una copia De Jinso Que es cuando Se desbloquees Parroa Él va a tener Un Jinso Y esa va a ser La única copia Que vas a tener Entonces Va a tener Una o más copias Pues nos ponen Esta habilidad Pero bueno Esto nada más Sería útil En caso de tener Un deck Específico Para Jinso Y que necesitábamos Más copias De Jinso Sigamos con La siguiente Mesmery Control Selecciona Un monstruo Que controle De tu oponente Bueno De tu oponente Ese monstruo Pierde 800 puntos De ataque Y no puede Atacar Hasta el final Del siguiente Turno De tu adversario Eso quiere decir Que obviamente Lo vas a usar En tu turno Entonces El siguiente turno De tu adversario El monstruo No puede atacar Pero ya al final Ya podría atacar Pero como ya está Fuera del battle phase Pues ya tendría Que pasar tu turno Y luego ya podría atacar Digo está Decente Es una habilidad Nueva simplemente Pero bueno Algo que se me dio Mencionar Es que En otras Estas habilidades Van a salir En el momento Que Sparroba Sea desbloqueable También no significa Que Sparroba Sea desbloqueable Porque como dije Las habilidades de Cyrus Ya también habían sido Filtradas Entonces En el duelómetro O es Cyrus O es Sparroba Lo más serio Es que sea Cyrus Por la frase Del duelómetro Pero bueno También como dije Las habilidades No todas van a salir En el momento Que salga Sparroba Muy posiblemente Algunas sean exclusivas Para Sparroba Como NPCs O que se las guarden Para un futuro Ahora si Seguimos Trap search Buscar una trampas Puedes ser usadas Si controlas A un monstruo Cuyo nombre original Sea Jinso Destruye todas Las cartas De trampa Que controle Tu adversario Esta habilidad Además puede ser usada Una vez por duelo Digo Si ya tienes Un Jinso En el campo Pues No necesito Que destruya Todas las cartas De magia De trampa Digo De trampa Perdón Supongo que es Para los demás Monstruos Jinso Pero dice Su nombre Original Sea Jinso Eso quiere decir Que los monstruos Que cambian su nombre A Jinso Pues No No pueden hacer mucho Entonces Bueno Bueno ahí está la habilidad Cosmic Enlightenment Bueno es una Es una de esas habilidades Que puedes buscar Una carta Cuando tienes 1800 daño Y bueno Lo que hace es Buscar Un monstruo Tipo psíquico O un Jinso De tu deck Está Está decente Digo en lugar de robar Haces eso De robar Un monstruo Psíquico O Jinso Del deck Digo es como Cualquier otra habilidad De robo Pues Y por último Tenemos Cyber Energy Amplified No dice Que es lo que Hace Pero Por la palabra Amplified Supongo que es Lo mismo Que El amplificador De Jinso Que te permite A ti Usar las cartas De trampa Aun cuando Jinso Este en el Campo Entonces yo Lo que supondría Es que Ah si una vez que Jinso Está en el campo Puedes activar Esta habilidad Y tu puedes usar Tus cartas de trampa Pero tu oponente Sigue incapacitado De usar sus cartas de trampa Entonces Ah por ese lado Estaría muy buena Esta habilidad Digo para un deck De Jinso Estaría muy muy buena Ya que si ya te permite A ti hacer lo que tu quieras Y tu oponente Pues ya tiene Sus cartas de trampa Negadas Absolutamente Y bueno A lo ultimo Nada mas está La descripción De tristán De tristán Taylor Ya han agregado La descripción Como saben A finales De este mes Creo que es que Van a agregar A tristán Nada mas Déjenme regresar A las noticias Simplemente Para Para leerlas Si aquí está Finales de mayo Precisamente El hombre Que todos estaban esperando Tristán Taylor Está aquí Pero bueno Esta nada mas va a ser Para un duelista Rondante Eso quiere decir Que no va a ser Desbloqueable Todavía Pero Pues ya nos dicen Básicamente Que si va a estar En el juego Osea En el momento Que ya está Este evento De que va a ser Un duelista Rondante Quiere decir Que tarde o temprano Va a ser Desbloqueable Entonces Prácticamente Ya los que estaban Esperando A tristán Ya Al fin Vamos a tener A tristán Ya con esto Ya nos están Confirmando Y bueno Ahora si Seguimos con Las demas Filtraciones Lo siguiente Es simplemente La caja nueva Vision of Ice Ya fue Confirmada Y También ya tengo Un video Sobre Sobre ella Hablando de todas Las cartas UR Y SR Que trae Esta caja Así que si quieres Verlo Ahorita estará apareciendo En la parte Derecha superior De la pantalla Y también lo dejaré En la descripción Del video Por si al final Lo quieres ver Y bueno Ahora si Continuamos con Lo siguiente Que es My Elegante La Elegante My Bueno déjenme Mover esto La Elegante My Va a regresar Como saben A principios Del mes O sea Básicamente Cuando esté terminando El evento De Ciudad Batallas La Elegante My va a aparecer De hecho tal vez Aparezca un poco Antes de que termine El evento De Ciudad Batallas Porque como es Un duelista Rondante Y aparte Es una repetición De evento Muy probablemente Lo pongan Junto con el mismo Evento De Ciudad Batallas Así que La segunda La segunda semana De Ciudad Batallas Prácticamente Tenemos Al Elegante My Y bueno ¿Cuáles son Sus recompensas? Pues ahí podemos Ver Tres cartas Recompensas La última La carta Trampa Ya era una Carta que había Aparecido Antes Pero Las otras Dos Si son Nuevas Entonces Vamos a Verlas De una vez La primera Es Amazon Princess Es una Carta UR Y dice El nombre De esta Carta Se convierte En Amazon Queen Recuerden Que Amazon Queen Ya es Una recompensa Que te da My A nivel 45 Por si alguien Quiere Amazon Queen También lo pueden Obtener Mientras Esta carta Permanezca En el campo O en el cementerio Ah bueno El nombre De esta carta Es Amazon Queen Mientras Permanezca En el campo O en el cementerio Si esta carta Es como Cada modo Normal O especial Puedes Añadir Una carta Amazonas De magia O trampa Desde tu deck Y bueno Ya no voy a leer Lo demás Porque si no Voy a tardar Un montón Pero bueno Puedes añadir Una carta De magia O de trampa De amazonas Desde tu deck Ya que pues esta carta Es un buscador Prácticamente Y como saben La última caja La de valiant souls Incluye cartas amazonas Entonces Ya hay un deck Decente Y con esta carta Que es un buscador Ya sería un poco Mejor el deck Ya que tenemos un buscador O sea Un acelerador Prácticamente Y bueno Luego tenemos Spicy spy Spicy spy Es una carta Super rara Tres estrellas Mil docentes de ataque Y bueno Lo que hace esta carta Es En el momento Que es convocado Puedes mirar Una carta Al azar Del extra deck De tu oponente Y si el monstruo Tiene dos mil De ataque O más Esta carta Gana mil De ataque Y si el monstruo Tiene menos De dos mil Recuperas puntos De vida Igual al ataque Del monstruo Que apareció Y bueno Siento que esta carta Es más para el futuro Cuando estén los Syncros Y los exis Ya que todos ellos Van al extra deck Y bueno Cuando estemos En esos tiempos Pues prácticamente Todo el mundo Va a tener Esas cartas O sea Va a tener Un extra deck Si o si Prácticamente Por lo cual Esta carta Ya siempre va a ser Útil pues Ya que O se aumenta Dos mil doscientos O te aumenta Puntos de vida Sea como sea Pues esta Decente Digo nada más Cuando es Lo de menos De dos mil Pues nada más Te aumenta Unos cuantos Puntos de vida Pero bueno Ahí ya dependerá De que es lo que Aparezca Pero bueno Ahora Las siguientes Cartas No sabría Si son de Mai O de que son Ya que son Varias Entonces creo que Algunas son Del mismo evento De ciudad batallas Pero como yo no lo he jugado No se todavía Si a alguien les ha parecido O si no Pero bueno La primera Creo que Posiblemente puede ser De Mai Ya que pues Es una carta ritual Y es como una especie De pájaro Bueno porque Peacock Es un pájaro Y bueno La anterior vez Que Mai salió Mai elegante salió También trajo Una carta ritual Que era un pájaro Entonces Por eso es que la pongo Ahorita así Pero igual Puede ser que sea Para Mai Del evento De ciudad batallas Ya que como dije Hay muchas cartas Ahorita Que no se de donde Aparecen No se donde Vayan a aparecer Ya que Es prácticamente seguro Que no es de la caja Por eso es que la estoy poniendo Aquí en estas filtraciones Y no en las filtraciones De la caja Y bueno Este monstruo Tiene 3000 ataques 2500 defensas Es prácticamente Un dragón blanco O sea Los stats de un dragón blanco Y Pero aparte Es un espíritu Quiere decir que Se va a regresar Supongo Pero bueno Veamos lo que hace Puedes convocar esta carta Por medio de ritual Usando Shinobird's Calling Si esta carta es convocada Por ritual Puedes regresar Hasta 3 monstruos Que tu oponente Controle A la mano Luego Puedes convocar De modo especial Un monstruo De nivel 4 O menor Espíritu Desde tu mano Ignorando Sus condiciones De convocación Una vez por turno Durante la End Phase Si esta carta Fue convocada De modo especial Ese turno Regrésala A tu mano Y si lo haces Puedes convocar Dos Tokens Shinobird's Nivel 4 1500 de ataque 1500 de defensa Y bueno Es la razón Por la que No siento que nos vayan a dar Esta carta Porque siento que si esta Decente Y para ser SR No se Siento que es como A futuro Por eso es que No siento que nos lo vayan a dar Y siento que es mas bien Para My Evento Ahora lo que si Podría hacer Es que sea para La My del evento O sea para La My elegante Que la use My elegante Ahí ya Sería otra teoría Porque También puede ser Para la My Del evento De Ciudad Batalla Es que como ahorita Ya hay demasiados NPCs Pues ya no se De quien es quien Pero bueno Los siguientes Estoy casi seguro Que no son para My Ni son sus recompensas Ni es para su NPC Y porque lo digo Porque son Reptiles Bueno uno es un reptil Otro es un dragón Entonces Ustedes me dirán Pero como dije Es un reptil No va En la caja Ni tampoco Va En las recompensas De My Como dije Posiblemente también Puede ser Para PVP O para Alguna campaña O nuevas cartas Del cambio de cartas Y bueno Seguimos con la siguiente carta Que es prácticamente Otro monstruo parecido 4 estrellas 1900 Pero este Esta vez es dragón La convocación normal De esta carta No puede ser negada Después de que esta carta Es convocada De modo normal Tu oponente No puede activar Cartas Counter De trampa Hasta el final De este turno Está Digo Por las cartas Counter La verdad No es la gran cosa Pero es un monstruo De 1900 4 estrellas Y que no pueden negar Su convocación Entonces prácticamente Es un monstruo Que se planta bien En el campo Como dije No sabría Quien la tiene Yo supondría Que es Kaiba Del evento Pero igual Podría ser De futuros eventos Y bueno Hablando De ciudad batallas Supongo Que muchos Están preguntando Para que es esto Que me están dando Como recompensa Cuando derrotó A un duelista Y bueno Si se van A el El evento Y luego van A objetos de apoyo Aquí van a ver Cuantas ofrendas A las deidades Tienen Y bueno Como dice ahí Esto nada más Se podrá usar A partir De El 3 De mayo O sea Se hace prácticamente Ya al final Del evento Y para que va a servir Bueno Yo ya había hecho Una filtración Sobre estos Ítems Y que posiblemente Iban a abrir Otra sección Del evento Otra parte Del mapa Si aún no has visto Esas filtraciones Estará apareciendo Ahorita en la parte derecha Superior de la pantalla Y también estará En la descripción Del video Y bueno Porque decía Que era Un nuevo lugar Por el hecho De que Aparece Algo que se llama Juicio divino Ahorita que estuve Checando el Datamine Que hizo Soft Pues no veía Otro fondo O sea Hay fondos Para la primera parte De los cuartos De final La segunda parte De los cuartos De final Las semifinales Y la final Y también Para el cuarto De los tesoros O sea Si hay cinco fondos Diferentes Pero no encontré Un fondo específico Para una nueva sección Que fuera para Ofrendas a las deidades Pero Luego Viendo Estas cosas Que es como El suelo Del evento Los estuve Viendo todos Y bueno Aquí se los muestro Aquí están Los suelos Del evento Se fijan El 01 Es para La primera sección O sea Para la primera parte De los cuartos Luego el 02 Es para la segunda parte De los cuartos De final Luego el 03 Es para las semifinales Y el 04 Es para la final Los dorados Dicen Throat Treasure Quiere decir Que es para El cuarto de tesoros Y el que tengo Seleccionado Precisamente Hay dos Que dicen Este Espe O sea Especial Entonces Muy posiblemente Si haya Una nueva sección Que se abra Gracias a Las ofrendas A las deidades Y bueno Que es lo que Encontraremos En esas ofrendas A las deidades O sea Que es lo que Encontraremos En ese mapa No sabemos Obviamente No va a haber Oro Por el hecho De que ya tenemos El cuarto de los tesoros Que ahí es donde Va a haber Oro Pero También se Fretaron Dos nuevas cartas Para magos oscuros Lo cual Lo que yo infiero Es que Va a ser Para Yami Yugi Que nos vamos a Enfrentar A Yami Yugi Y que El va a tener Estas dos cartas Nuevas Para magos oscuros Ya que como saben También tenemos Que conseguir Una habilidad Nueva Para Yami Yugi Entonces Creo que parece Lógico Que nos enfrentemos Al final A Yami Yugi Para poder Tener la posibilidad De Obtener Esta nueva habilidad Y bueno Déjenme mostrarles Estas dos nuevas cartas La primera La primera es Magical Dimension Es una carta De juego rápido VR Si contabas Un monstruo Tipo lanzador De conjuros Seleccionalo Y luego Sacrificalo Luego Convoca De modo especial Un lanzador De conjuros Desde tu mano Y luego Destruye Un monstruo En el campo Es Una muy buena Carta Ya que puedes Convocar Un monstruo Activar esta carta Sacrificar El monstruo Lanzador de conjuros Convocar Un mago oscuro Y aparte Se destruye Un monstruo De oponente Entonces Es muy buena La de esta carta Así que La veo muy Muy difícil Que nos la vayan a dar Entonces Está claro Que es Para un NPC Para una computadora Y pues Mi teoría Es que va a ser Para Yami Yugi Que nos vamos a enfrentar Después Usando Estos Ofrendas A las deidades Y bueno La última carta También es una carta Poderosa Otra carta UR Dark Burning Magic Otra carta De juego Rápido Y dice Si controlas Monstruos Cuyos nombres Originales Sean Dark Magician Y Dark Magician Girl O sea El mago oscuro Y la mago oscura Destruye todas las cartas Que tu ponente controle Así de fácil Ya Yugi Próximamente Tienes Tienes dos monstruos De dos mil de ataque Activa esta carta Limpio el campo Ataco directamente Con ambos Yugi Bye Entonces creo que Ese yami yugi Va a estar muy poderoso Así que tengan Muchísimo cuidado Lleven cartas De negación De magia O Monstruos Que no le afecten Las cartas de magia Como lo son Horus Y La maga silenciosa Pero bueno Esas son Todas las Filtraciones Recuerda Dejarme en los comentarios Qué es lo que opinas De todo esto Cuáles son tus teorías A partir de lo que viste Ya que me gusta mucho Leer sus teorías De qué es lo que Creen que vaya a salir Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerda darle like Si les gustó Y no olvides suscribirse al canal Así como compartirlo Porque si les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye